Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Senk Torun, nunca antes me había enamorado así. Senk Torun, uno de los actores más comentados y admirados de los últimos años, hizo impactantes declaraciones sobre su vida privada en su última entrevista. Esta entrevista, que los fans estaban esperando ansiosamente, fue publicada por nombre de la revista Diagonal Periódico, y causó un gran revuelo. Senk Torun admitió que nunca antes había experimentado un amor tan profundo e intenso. Senk Torun, que prefiere permanecer oculto, rara vez habla de su vida amorosa. Sin embargo, esta vez quiso abrir su corazón y compartir sus sentimientos. El famoso actor, cuyos ojos brillaron durante la entrevista, dijo, nunca antes me había enamorado así. Este sentimiento es difícil de describir y demasiado intenso para expresarlo con palabras. Respondió a la pregunta de quién era esa persona especial en su vida con una sonrisa misteriosa. Al afirmar que el amor creó un gran cambio en su vida, Senk Torun dijo, el amor me hizo redescubrirme. Aprendí el significado de la vida, el poder del amor y lo que significa confiar completamente en alguien. Esta experiencia me aportó mucho. El actor, que siempre se ha descrito como una persona fuerte e independiente, afirmó que revelar estos aspectos del amor lo hacía aún más feliz. Hablando con amor y emoción durante toda la entrevista, Senk Torun dijo, disfruto cada momento de nuestra relación. Los momentos que pasamos juntos son muy valiosos y especiales para mí. Aprendo algo nuevo con él todos los días y esto me hace muy feliz. El actor también enfatizó la importancia del respeto mutuo y la comprensión en sus relaciones. Senk Torun afirmó que vivió en el apogeo del romance, y que esta experiencia le dio un nuevo aliento a su vida. Quiero que cada momento que paso con él sea inolvidable. Las actividades que nos encanta hacer juntos, los recuerdos que compartimos y nuestros sueños para el futuro me emocionan, añadió. Senk Torun, que no ignora el aspecto artístico del amor, afirma que este sentimiento tuvo efectos positivos en su carrera. El amor ha sido una gran fuente de inspiración para mí. Puedo agregar más energía y pasión a mi trabajo. Al reflejar este sentimiento en mis proyectos, me vuelvo más creativo, dijo. Tras la publicación de la entrevista, los fans de Senk Torun lanzaron mensajes de apoyo en las redes sociales. Los fanáticos comentaron que compartían la felicidad del famoso actor y que estaban muy felices por él. Además, los fanáticos, que piensan que este desarrollo en la vida amorosa del actor tendrá reflejos positivos en su carrera, afirmaron que esperan con ansia sus nuevos proyectos. Aunque Senk Torun no reveló quién era esta persona especial en su vida, sus fanáticos y medios comenzaron a hacer diversas especulaciones sobre quién podría ser esta persona. Todos se preguntan quién es esta misteriosa persona y qué tipo de relación tiene. Creo que la única razón por la que no ha revelado esto es porque está al borde del divorcio. Está muy claro quién es esta persona. No puede ser otro que más cine. Finalmente, hablando de sus planes para el futuro, Senk Torun dijo. Actualmente estoy viviendo uno de los períodos más felices de mi vida. Tengo muchos nuevos proyectos y metas tanto a nivel personal como profesional. El amor me inspira y quiero reflejar esta inspiración. En mi trabajo. Completado. Al compartir las reacciones que recibió de su familia y amigos, Senk Torun dijo. Mi familia y mis amigos están muy contentos con esta relación. También comparten mi felicidad y me apoyan constantemente. Esto me motiva aún más. Mientras hablaba de los efectos positivos del amor en su carrera, Senk Torun añadió. Seré más creativo y apasionado en mis nuevos proyectos. Creo que haré un trabajo mucho mejor con esta energía que el amor me ha dado. Aunque Senk Torun, que atrajo gran atención mediática tras la entrevista, se abstuvo de dar más detalles sobre su vida privada. Es seguro que estas declaraciones encontrarán una amplia cobertura en el mundo de las revistas. Todos siguen con curiosidad este nuevo amor y relación del famoso actor. La entrevista, que se difundió rápidamente en las redes sociales, atrajo gran atención por parte de los fans y seguidores de Senk Torun. Muchas personas compartieron estas sinceras declaraciones del famoso actor y escribieron mensajes de apoyo. Se hicieron miles de comentarios y me gusta sobre la vida amorosa de Senk Torun en las plataformas de redes sociales. Refiriéndose a sus relaciones pasadas, Senk Torun dijo. He tenido amores hermosos en el pasado, pero ninguno de ellos fue tan profundo y especial. Ahora entiendo lo que realmente significa. Estas declaraciones también dieron pistas de por qué terminaron sus relaciones anteriores. Al proporcionar información sobre sus nuevos proyectos, Senk Torun dijo. Pronto tendré algunos nuevos proyectos de películas y series de televisión. Reflejaré esta nueva energía e inspiración que el amor me ha dado en estos proyectos. Quiero ofrecer lo mejor a mis espectadores. Senk Torun expresó su sensibilidad sobre la protección de su vida privada y dijo. Esta relación es muy especial y valiosa para mí. Por eso tratamos de vivir lo más lejos posible de la mirada pública. Esta es nuestra felicidad. Es importante para nosotros, dijo. Al enfatizar la importancia del respeto mutuo y la comprensión en sus relaciones, Senk Torun dijo. Nos apoyamos y nos entendemos mutuamente. Esta es la piedra angular de nuestra relación. Siempre tratamos de ser honestos y abiertos. Hablando del cambio que el amor creó en su vida, Senk Torun dijo. El amor me transformó. Mi perspectiva de la vida cambió y me convertí en una persona más positiva. Esta es una experiencia verdaderamente fascinante. Continuando con su interacción con sus fans, Senk Torun se comunica frecuentemente con ellos en las redes sociales y recibe su apoyo. El apoyo de mis fans es muy valioso para mí. Su amor y apoyo me motivan, afirmó. Después de la publicación de la entrevista, las declaraciones de Senk Torun fueron ampliamente cubiertas en muchas plataformas. Estas declaraciones, que causaron gran repercusión en medios y redes sociales, parecen dar mucho que hablar. Finalmente, Senk Torun afirmó que esta entrevista tuvo un lugar importante en su vida y finalizó la entrevista diciendo, para mí era importante compartir estos sentimientos. Espero que mis fans y seguidores compartan mi felicidad. Estas sinceras y emotivas declaraciones de Senk Torun fueron recibidas con gran interés y admiración por sus fans y seres queridos. Parece que los nuevos proyectos y novedades del famoso actor en su vida amorosa seguirán siendo seguidos con curiosidad. Comparte conmigo tus pensamientos sobre este tema. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!